Muy bien, ya en el final de nuestro programa de hoy vamos a preguntarle a Andrés Durán qué piensa que puede llegar a pasar con el tiempo. Sí, me parece que alguna respuesta, alguna tendencia tenemos. A ver Andrés, bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo estás después del locro de ayer, antes de ayer? Buenas tardes a ambos. Estoy un poquito más gordito que los días anteriores después del locro de ayer. Buenas tardes. Pero bueno, vamos a hablar de lo que nos compete con respecto al tiempo. La verdad que el viento norte hizo su jugada y nosotros estábamos esperando que el ingreso del frente frío sea un poquito más intenso, sobre todo en la provincia de Alchaco. Pero bueno, el viento norte generó una presión importante y se mantiene. Por eso tenemos temperaturas más altas de lo que estábamos esperando. Estamos obteniendo 29 grados en resistencia en San Peña, 30 grados en Formosa todavía. La verdad que es una temperatura un poquito más alta de la que estábamos esperando nosotros. Se siente el calor, sobre todo porque está bastante pesado y bastante húmedo. Pero sí se cumplió lo que veníamos anticipando ya desde el comienzo de esta semana, de que en la mañana del día viernes empezamos a notar un aumento de la nubosidad. Nubosidad un poco más baja, nubosidad que es distinta a la que veníamos teniendo por las tardes en los días anteriores. Y esta nubosidad sí está asociada al frente frío, que se detuvo un poquito antes de llegar a resistencia. Pero sí, igual generó inestabilidad. Se registraron algunas gotitas en el transcurso de la mañana. Y esa inestabilidad va a continuar durante todo el día. Se esperan todavía. El pronóstico sigue siendo de inestabilidad, de precipitaciones intermitentes, de algunas tormentas aisladas, de corta duración en toda la región. Y la verdad que este frente, que arrancó como frío, va a estacionarse sobre nuestra región. O sea que no va a avanzar hacia el norte, el viento norte no lo va a dejar avanzar hacia el norte. Y tampoco el viento norte va a hacer que el frente viaje hacia el sur. Con lo cual vamos a tener, tanto viernes como el fin de semana, días inestables, días grises, con precipitaciones y tormentas, tanto hoy viernes como mañana sábado. Son los días donde más precipitaciones vamos a tener. En cuanto a las temperaturas, como yo les decía, hoy estamos con 29 de máxima en este momento en la ciudad de Resistencia, en gran parte de la provincia del Chaco. Mañana sí, ya el viento sur va a empezar a ejercer un poquito más de fuerza y va a generar que baje la temperatura mañana sábado. Mínimas de 16, mañana máxima de 22, inestable todo el día sábado, con precipitaciones intermitentes, algunas tormentas aisladas de corta duración. Pero estas precipitaciones no se esperan que sean importantes. Nada que ver con lo que pasó en el centro del país, que lo vinimos repasando en estos días donde llovieron 170, 180 milímetros a lo largo de 48, 72 horas. El pronóstico para el día domingo, entonces, va a seguir bajando la temperatura, va a seguir inestable sobre todo la madrugada y mañana del día domingo, con precipitaciones intermitentes. Ya no tormenta, pero atención con este dato. La mínima del domingo, 10 grados centígrados. Así que, a estar preparados y a sacar todas las camperas y bufandas y guantes si es necesario, porque va a ser mucho frío el día domingo. La máxima del día domingo va a ser 16 grados. Y se espera que en el transcurso de la tarde del día domingo, se sereinestabilidad y empecemos a tener condiciones de tiempo bueno, con el cielo que se va a ir abriendo. Vamos a ver el sol y vamos a ver las estrellas por la noche. Y el pronóstico para el día lunes, lo último, lo último, el día lunes, condiciones de tiempo bueno, cielo largo nublado, mínimas de 8 grados centígrados. Mucho frío para el comienzo de la semana que viene y la máxima de 18 por la tarde. Así que, ya saben, vamos a tener todo lo que resta el fin de semana con días grises, típico de otoño e invierno, y el día lunes arrancamos la semana con mucho, mucho frío. Lo estamos esperando, así que estamos preparados. Gracias, Andrés. Muchísimas gracias por toda la información del pronóstico de cómo va a estar el tiempo aquí en nuestra región. Que tengas buenas tardes. Buenas tardes, buen fin de semana para todos. Nos encontramos el lunes y vamos a estar un poquito más abrigados. Seguro. Seguro. Muy bien. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias.